www.realidadoaxaca.com presenta El acontecer diario, el pulso de la entidad Los actores políticos y sociales están en Realidad Noticias Una visión del Oaxaca de hoy Realidad Noticias Ya estamos nuevamente con ustedes, les saluda Víctor Castillo Estamos en su corte informativo de Realidad Oaxaca.com Hoy, 16 de junio, importante información tenemos para ustedes Recabada por nuestro equipo de reporteros y corresponsales Y en más información que nos traen sus compañeros reporteros Este día nos dan a conocer que en una entrevista La exsecretaria de Turismo de Oaxaca, Beatriz Rodríguez Casasnovas Dice que no le teme a la cacería de brujas Yo creo que es una réplica de lo que se viene viviendo en la República Mexicana En el país, primero fue Khan, es el único personaje que ha estado dos veces precios en menos de 24 horas Y ahora, bueno, después fue el caso del gobernador de Chávez Y ahora, bueno, pues viene una réplica con institucionarios del gobierno anterior ¿En la Secretaría de Turismo no hay temor? No, yo no tengo ningún temor Yo estoy auditada y auditada también por mí Yo creo que fui muy clara también cuando estuve Finalmente yo no acabé mi sexenio, pero finalmente yo no tengo ningún temor Creo que los recursos aplicaron, lo que yo recibí se aplicó para lo que era la promoción Yo no construí obra, yo no tuve nada que ver con los paradores que se hacen en la ruta dominica Eso fue operado por la Secretaría de Obras Públicas No tuve nada que ver con el tema de la Galaguetza Hay muchas instituciones que se me han dicho que yo lo he Ni siquiera con el hotel gobernador que hoy está cerrado En ese tipo de cuestiones que eran para beneficio del turismo Desgraciadamente la Secretaría no tuvo nada que ver No ejerzo ninguna obra Lo único que tuve que ver fue en el área de promoción de la capital de Guajeño Y creo que ahí está aplicado al 100% todo el recurso Y en otra información que tenemos para ustedes este día El regidor privista Joel Castillo dio a conocer su punto de vista En torno a la detención del exsecretario de la COTRAN Gonzalo Ruiz Cerón Dice que el juicio sea apegado a derecho y que no sean vendetas políticas Y que bueno, el día de hoy yo solamente pediría que su juicio sea llevado con estricto apego a derecho Que no sean vendetas políticas, que no sea un jangronazo más Porque finalmente la justicia a nivel nacional se ha exhibido de manera impresionante Y bueno, no solamente con el ingeniero Ruiz Cerón Sino hay algunas otras investigaciones que se tengan que realizar Pues que se realicen, que ya no sean solamente una promoción Una difusión de que se está actuando o de que se va a actuar Si alguien la debe, pues que la pague Porque yo creo que para eso se hicieron las leyes Para eso existe la justicia Pero vuelvo a repetir, no solamente quiero que se vea esto como una situación de orden político Sino que se lleva a cabo bajo el marco normativo con estricto apego a derecho Tenemos más información, continúa la bronca Usted ya sabe, allá en Santa Lucía del Camino Están los ríos y diretes entre dos grupos en pugna El presidente municipal Pedro Cabañas Y el otro grupo de regidores que están tratando de dominar Lo que es tomar toda la posesión del Palacio Municipal Esto es lo que sucedió hoy allá en pleno centro de la ciudad Habitantes de Santa Lucía del Camino Protagonizaron en medio de un conato de violencia Pues fue frente a palacio de gobierno Y esto es lo que tenemos para ustedes Un grupo encabezado por el síndico municipal Omar Blas Pacheco Pretendía entrar a la casa del pueblo Para darle a conocer al gobernador del estado Gabino Cue Montagudo Las irregularidades cometidas por su edil Pedro Cabañas Santa Marina Mientras un grupo de seguidores de este Impedía el paso del regidor Fue en este momento cuando se presentó una serie de jaloneos Entre ambos grupos que ocasionó que el palacio de gobierno fuera cerrado El regidor de este ayuntamiento Acusó entonces que quienes lo agredieron Fueron personas pagadas por el edil Que no pertenecen a esa población Ante los medios de comunicación Nuevamente se presentaron las agresiones verbales Por los dos bandos Que finalmente concluyeron en la dispersión de las protestas Pues sigue sigue la pugna ahí en lo que es Santa Lucía del Camino Y al respecto de esta situación que sucedió allá en el palacio de gobierno El presidente municipal Pedro Cabañas Pues dio una entrevista a este medio de comunicación Habla sobre las deudas Los problemas que está ocasionando esta situación en Santa Lucía del Camino Ahorita sesiones de Cabildo mediante que no hay condiciones Creo yo que ustedes se han dado cuenta que aquí el pueblo de Santa Lucía del Camino Ya está molesto de las acciones que ellos están realizando En perjuicio y afectando a todo el pueblo de Santa Lucía del Camino Donde los recursos que han recibido ellos a través de su tesorero Por parte de la Secretaría de Finanzas Pues realmente no sabemos a dónde están Se los están repartiendo entre ellos mismos Pero no se les está dando los servicios a la sociedad Y nosotros hemos dado los servicios Somos responsables de la administración A falta también de los recursos Pues nos estamos endeudando con algunas empresas Como es una gasolinera Con el propio municipio de Oaxaca de Juárez Cuando nos da los pases hacia el tiradero municipal Entonces esa situación significa que los ocho regidores Están endeudando más al municipio de Santa Lucía del Camino Así es, pero nosotros metimos una controversia Sabemos que vamos muy bien Vamos a ganar la controversia Porque la ley y pues la razón nos asisten Bueno, por último, de mi parte nada más ¿Cuál fue la respuesta? ¿Qué se hará si no se les entrega el recurso? Para ustedes Tenemos una reunión y yo creo que es la asamblea La que diga qué acciones vamos a hacer Y yo como presidente municipal Pues me debo al pueblo de Santa Lucía del Camino Y pues el pueblo decidirá qué acciones vamos a realizar más adelante Es el momento de irnos a un breve corte comercial Pero tenemos más información importante Mucha información que ha traído nuestro equipo de reporteros el día de hoy Regresamos Univas Univas 15 años Univas Trabajando para ti La Universidad Vasconcelos Cumple 15 años Ven y estudia con nosotros Las licenciaturas Ciencias de la Comunicación Mercadotecnia Relaciones Internacionales Ciencias Políticas Ciencias de la Educación Derecho Y Comunicación Gráfica Informes en www.univas.edu.mx O en Crespo 601 Comunicaciones hoy Tiene todo lo que necesitas para tu celular Comunicaciones hoy Pilas, cargadores, fundas, chips, equipos de última tecnología y mucho más Comunicaciones hoy Te esperamos en Las Casas 401 Letra B Esquina con JP García Con la mejor atención y la mejor calidad Comunicaciones hoy Es tu mejor opción Comunicaciones hoy Los esperamos en su restaurante La Capilla Ubicado en la población de Sachila, Oaxaca Frente a la gasolinera Nuestros platillos son auténticamente oaxaqueños En un 100% No tenemos sucursales Estamos ubicados en un solo lugar Nuestra instalación cuenta con una cocina Abierta Ofrecemos a nuestros públicos unas tortillas gigantes Estilo Oaxaca Esa es una creación netamente sachileña O del restaurante La Capilla Los esperamos A ver, a ver, espérense Que no se prenderá esta cosa Para no perder esos momentos mágicos Videograbaciones Castillo Es tu mejor opción Grabación profesional y edición de tus mejores eventos Bodas, 15 años, fiestas infantiles, graduaciones Tenemos paquetes especiales con circuitos cerrados Pantallas gigantes y videoclips Realizamos spots de radio y televisión Castillo Videograbaciones profesionales 51-371-35 044-951-169-1073 Oye, se prende aquí donde dice Play Ya estamos nuevamente con ustedes a través de RealidadOaxaca.com Con su corte informativo de televisión de lunes a viernes Recuerde, tenemos este espacio de noticias televisivas para ustedes totalmente en vivo Hoy tenemos importante información Y recuerde también Queremos agradecer a todas las personas que nos escriben A través del Twitter, del Face O bien en Contacto Ciudadano Que tenemos en nuestra página de Internet Ahí puede usted encontrar Contacto Ciudadano Y mandarnos la información, fotografías, video Todo lo que usted quiera Que se maneje a través de esta página de Internet Con mucho gusto lo haremos Pero siguiendo con la información de este día Busca Antorcha Campesina Intereses en Axompa Esto es lo que dice el exdiputado local Rey Morales Pues yo creo que es una falta de caballerosidad del señor Gabriel Hernández Puesto que el señor tiene intereses en Santa María Axompa Yo no los tengo Y como sus intereses han de ser de otro tipo Tanto políticos porque está defendiendo a un grupo de peristas O a los peristas que no quieren dar la cara por Axompa Porque les da vergüenza Él sí la da Y se oculta en otros intereses Tiene intereses económicos Él quiere tener el administrador de Axompa Él quiere decidir el candidato en Axompa Sin embargo yo creo que merece el señor Pues no sé Yo le diría deslealtad Y falta de caballerosidad de su palabra Porque platicamos Él pidió sentarnos a platicar el tema de la elección Le dijimos Por supuesto que nosotros estamos de acuerdo De ir a la elección de Santa María Axompa Lo único que tenemos es garantizar Que el proceso electoral se haga Para que no vaya a haber ninguna confrontación No vaya a haber ninguna riña Y por lo tanto garanticemos Ustedes como Antorcha Campesinas Campesinas, otros como UCD Garanticemos la elección Y siguen los problemas en los diferentes municipios del estado Ahora es en Chimalapas Donde los habitantes de esta comunidad Están pidiendo la integración del consejo municipal Eso lo dio a conocer hoy Roque Sánchez Gutiérrez En la entrevista para este medio de comunicación ¿Por qué? Porque la situación política que vive el pueblo es municipal Y tenemos otro conflicto más Se nos va a agraviar más Porque tenemos el conflicto agrario ¿Por qué? Entre San Miguel y el estado de Chiapas Oaxaca y Chiapas ¿Entonces lo van a dejar entrar al administrador? No, no se va a dejar entrar Mañana vamos a hacer acciones A lo mejor vamos a tapar las carreteras A lo mejor vamos a tomar el palacio A lo mejor vamos a hacer otras acciones más ¿Ahorita ya, como dice el gobierno Somos respetuosos Ha dicho el gobierno que ya no hay elecciones Por la cual que ha sucedido en otro administrador Queremos el nombramiento de otro administrador Queremos el nombramiento de otro administrador Pero que sea imparcial Para que ambas partes no diga que es de quién es Y a cuál es de quién ¿Cómo se llama el que está llegando? Ahorita, se llegaba primero Raimundo García Perdón, Roberto García Raimundo No lo quiero decir Este, por nosotros no había problema Iba a gobernar Pero ahorita, ¿por qué a la parte de ahorita Hace Francisco García López Meter a otro administrador? ¿Quién llegó? Se llama Jesús Ruiz Santiago Chofer de Francisco García Entonces no lo quieren ustedes Ahorita, actualmente ya no queremos Queremos formalizar ya el consejo Para que se vaya a vivir Bueno, y continuando con la información que tenemos Y continuando con el tema también De la detención de Gonzalo Ruiz Cerón El exfuncionario de la Cotran Este día se dio una conferencia de prensa Allá en las instalaciones Y dice el titular de esta dependencia Que las concesiones irregulares Serán revocadas Esto lo dio a conocer A los medios de comunicación Luego de la detención Del excoordinador de transporte Gonzalo Ruiz Cerón Se dio a conocer Que podrían ser revocadas 204 concesiones A las que ya se les ha iniciado Un proceso jurídico En conferencia de prensa El titular de la Cotran Pedro Silva Salazar Mencionó que debido a las irregularidades Que presentan estas concesiones Se hará la revisión pertinente Y de ser necesario Se realizará su remoción Aseveró que la averiguación Contra Ruiz Cerón Seguirá su curso Sobre el tema Destacó que hasta el momento Se han revisado 1.600 concesiones De las cuales Solo 357 Han cumplido los trámites Correspondientes Para circular de manera regular Destacó también Que las averiguaciones Que se realicen Darán con la verdad Sobre si Ruiz Cerón Actuó de manera unilateral O contó con el consentimiento Del titular De la administración pasada Ulises Ruiz Ortiz Así llegamos al final De este corte informativo De esta televisión En vivo para ustedes A través de RealidadOaxaca.com Los invito para que mañana Nos acompañe Recuerden Mañana tenemos Importante información Para usted Que traen Nuestros compañeros reporteros Quiero agradecer La colaboración De mis compañeros Laum Villavicencio De Aurora Velasco De Carlos Alvarado De Patricia Castellanos De mucha gente Que está con nosotros Colaborando Para que usted Este enterado De lo que está sucediendo En la ciudad Y en el estado Yo los espero Mañana Recuerde Mañana tenemos Una cita nuevamente Con ustedes Aquí en RealidadOaxaca.com Les despide Usted es Víctor Castillo Y yo les deseo Muy buenas tardes www.realidadOaxaca.com El acontecer diario El pulso de la entidad Los actores políticos Y sociales Están en Realidad Noticias Una visión De la Oaxaca de hoy Realidad Noticias De la Oaxaca de hoy El